El siglo de intensa vida política Fue el hombre del siglo El hombre de dos revoluciones El hombre de abril Víctor Paz Estensoro Y este viernes en Detrás de las Noticias Un programa inolvidable Para un hombre inolvidable Detrás de las Noticias Este viernes a las 9 de la noche Con reprise el domingo a las 10 de la mañana Dirección Carlos Mesa y Mario Esquinosa